La verdad que hoy el río está más o menos 2 metros 15 centímetros, una bajante bastante histórica para esta fecha. El Iguazú está 8 metros, así que vamos a tener 15 días de bajante todavía. Esto perjudica y mucho a la fauna y tícola porque se eliminan las lagunas y se elimina el ecosistema, como quien dice. Donde está todo el ecosistema, que están los yuyos, raíces y camalotes, donde el pescado se reproduce, eso queda estancado y los alevinos y todo eso tienen que quedar en el lecho del río, cosa que no se puede reproducir tanto y no se puede criar. Lo ideal fuera que en este mes de septiembre, cuando se produce la lluvia en el Pantanal, crezca porque en la época de noviembre y diciembre, el sábado pone los huevos en los lechos barrosos de acá de la zona y si baja, esos lechos barrosos quedan escuento al sol y el huevo obviamente muere. En cambio, si crece, eclosiona y es bien para todos. Sin perder de vista que el sábado es de alguna manera la cadena alimenticia por excelencia de todo el resto de los peces. Sí, el sábado pone de 2 a 3 millones de huevos, aunque la gente no lo crea, de 2 a 3 millones de huevos. Los pone sobre el barro, en los lechos barrosos de las lagunas. Como vuelvo a repetir, siempre la fecha de noviembre y diciembre, octubre, empieza a poner más o menos, por eso cuando se dan las crecidas. El ciclo natural de la naturaleza es perfecto, como siempre yo vengo remarcando, y es la cadena alimenticia de todos los otros pescados. Todos los pescados que están en el río comen el sabalito, como quien le dice. Igual los pescadores deportivos, yo lo utilizamos como carnada también. Por ende, entonces, la importancia de que el río crezca para que esos huevos que vaya a desobar, no quede expuesto al sol y mueran. Exactamente. La altura ideal del río fuera siempre 4 metros, 4 metros ahí, en 4 metros, 3,80, 4 metros fuera lo ideal. Lo que pasa es que nadie puede manejar eso. Pero esta bajante tiende para ser histórica, porque como te decía, el Iguazú a 8 metros y acá a 2,15, vamos a tener una altura de 1,80, 1,70, más o menos que hace rato no se daba. Para los pescadores de embarcados nuevos, es una buena manera de conocer el río. Sí, y también estuve escuchando con precaución, con mucha precaución, porque se han dado bancos de arena y han asomado palos, así troncos. Hay que andar con mucha precaución, más vale ir un poquito más despacio con las embarcaciones para evitar accidentes. Beto, ¿y pique hay? Pique hay mucho, mucho pique, mucho pique. ¿Mucho amarillo? Mucho amarillo, mucho amarillo en la zona de canales, cantidades de amarillo. Con tripa de sabro están sacando muy buenos portes de amarillo. Se están haciendo campamento y la están pasando bien, están haciendo la fritada, me parece excelente. Siempre con la documentación al día que hay que tener, carnet de pesca deportiva. Y yo lo que recomiendo también, que me parece perfecto que la gente salga y pesque eso, es contribuir al medio ambiente entre todos. Si llevan latas de gaseosa y todo eso, llevar una bolsa negra y ponerlo todo junto y traerlo al destino. ¡Suscríbete al canal!